Esta es la respuesta que alguien tenía que darle a Pavel Isa, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. En esta ocasión, el flamante ministro puso un tuit en sus redes, o en su Twitter, en donde se hacía eco de una sospechosa publicación de Diario Libre, en la cual se hablaba de que no al odio, o al odio es que tenemos que decirle que no, refiriéndose a la chachara aquella del racismo, la homofobia, etcétera, todo eso. Señor Pavel Isa, si hablamos de odio, el pueblo que hoy día está herido es el de República Dominicana, porque uno de sus congéneres, junto a un amigo de confianza y la esposa de éste, yacen bajo tierra, en una tumba hermética y fría. Ya no pueden gozar de la vida, porque un irascible se las arrebató. ¿Dónde está el odio? ¿Dónde reside el rechazo a la existencia del otro? ¿En República Dominicana o del otro lado, Pavel Isa? Pero además, me resulta sospechoso ese interés por parte de una persona que simplemente, si tanto le interesa el tema, lo que tiene que hacer es ejecutar, agarrar todos los nacionales haitianos que él pueda y llevárselos a su casa. La lógica parece burda en lo que acabo de plantear, pero no existe otro camino, dada la insistencia del ministro en este tema y esta postura, ¿dónde reside el bendito odio, Pavel Isa? Si los dominicanos nunca han invadido Haití. En cambio, ellos a nosotros, sí, nunca en República Dominicana a un presidente de Haití tras pisar el suelo de esta parte de la isla, se le ha puesto en riesgo su existencia. Y yo quiero que ustedes sepan que a Leonel Fernández, en el año 2010, cuando a sugerencia de un empresario dominicano que fue recientemente reconocido y homenajeado en el Congreso, éste le dijo, no sé por qué, que tenía que ir a Haití. Leonel de Títere fue a Haití y no solo tuvieron que sacarlo por la puerta trasera del palacio, sino que en su trayecto de regreso a República Dominicana no solo tuvo que ser escoltado por helicópteros, sino que su seguridad tuvieron que encaramarse en buen dominicano en la capota de la yipeta y comenzar a disparar a diestra y siniestra, procurando proteger la vida del expresidente o presidente en ese entonces, Leonel Fernández. Y Leonel está ahí. Que salga, que salga y me desmienta. Porque eso a mí me lo dijo, no, dos personas, no una, dos, que estuvieron en esa yipeta con el expresidente de Leonel Fernández. ¿Cuándo en República Dominicana? Aquí ha venido, aquí vino Aristide, aquí vino Martelín, ni se diga. En fin, ¿cuándo sus vidas se han sentido en peligro tras cruzar a esta parte de la isla? Ah, pero un presidente en ejercicio de República Dominicana va a Haití y su vida corre peligro. ¿Y por qué? Porque nos odian. ¿Pero por qué ese odio puede decir o afirmar a alguien de aquel lado que nosotros hemos ido a transgredir su país, a usurpar no sé qué del otro lado? Pero además, ¿por qué vienen a República Dominicana? Pabeliza, te hago esta pregunta a ti. ¿Por qué vienen los nacionales a República Dominicana a pedir y exigir derechos que en su propio país no les garantizan? Entonces, si en su propio país no le garantizan esos derechos, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser República Dominicana garante de los mismos si su propia tierra no? Tú te has vuelto loco, Pabeliza. Planteame o articulame cómo deviene en odio una simple gerencia de la frontera. Pero yo voy más lejos, Pabeliza. Si Juan Pérez, que es dominicano, fuera racista, ¿cuál es el problema con que él lo sea? Si Juan Pérez discrimina, ¿cuál es el problema con que discrimine? Aquí a la gente hay que enseñarle que cuando usted rechaza algo por diferente, usted no está siendo racista, usted no está discriminando en términos de acción negativa, es simplemente una reacción natural. Usted no se acopla como ser humano a lo diferente, tiene que darse un proceso gradual de asimilación. Entonces, si yo como dominicano de inmediato repelo esa cultura, eso es algo natural, porque estoy interactuando con algo que desconozco y cómo actúa el ser humano ante algo que desconoce, actúa con rechazo. Tiene que darse un proceso de asimilación, de comprensión y todo eso. Pero Pabeliza no comprende eso. Claro, yo no voy ahora a cometer el error de otras personas que cuando no está de acuerdo con fulano, le dice a ese fulano que es un estúpido. No, 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 no. Pabeliza puede ser todo lo brillante que me han descrito. Eso yo no lo pongo en el tradicho. Es su postura la que en un ambiente de debate yo estoy enfrentando. A mí tú no puedes decirme que yo soy racista, porque exijo una gerencia en la frontera. Porque lo único que yo estoy haciendo es pedir orden. Pabeliza, por ejemplo, claro, yo sé que en este tema, en este caos, hay una parte dominicana que se ha beneficiado. Eso yo lo sé, Pabeliza. ¿Por qué? ¿Cómo explicar que si tenemos 5.000 estudiantes haitianos en República Dominicana, hemos aprobado 200.000 visas para estudiantes? Eso significa que hay 195.000 visas que se vendieron, que se compraron. Yo sé que hay corrupción en eso, Pabeliza. Eso no te lo refuto. Ahora, fuera de ahí, decirme que soy racista porque abogo por una gerencia en la frontera. Decir que discrimino cuando simplemente, como ser humano, actúo rechazando lo que me es diferente como haría cualquier persona en el mundo. Y más cuando hay dos patrones culturales tan marcadamente diferentes. Pabeliza, esta era la verdad que tenían que decirte en tu cara. Ahora, esta era la verdad que con toda seguridad tú no quieres escuchar. ¿Por qué razón tú ves el mundo de esa forma? Bueno, no sé. A ti te habrán criado en esa burbuja que no se corresponde con la realidad. Digamos, cortesía de Granchi, hegemonía cultural. Tu papá te impuso un acoso, un cassette ahí que te hizo ver al pueblo haitiano como una víctima. Sin embargo, si tú lees a Juan Bosch, te vas a dar cuenta que el profesor no necesariamente veía a ese pueblo como una víctima. Señores, no se dejen manipular. Nosotros no somos racistas por actuar con recelo y preocupación de cara a lo que está ocurriendo en la frontera. En República Dominicana, cuando dos personas tienen diferencias, hacer lo que hizo ese haitiano en la hacienda de Juan José Soto Corniel no es una opción. Eso solo lo hace una cultura que tiene serias diferencias con la nuestra. Yo dije en un capítulo anterior que la razón por la cual hacían eso era porque ellos en su credo, en su religiosidad mágica, entienden o creen que si usted no le da la cabeza, entonces el espíritu de la persona fenecida le persigue. Oiga eso, oiga eso, oiga a lo que nos atenemos nosotros porque hay algo que Pabeliza no ha calculado. Pero yo voy a recibir con brazos abiertos a una persona que cuando tiene una diferencia conmigo, no solo acoge la violencia como su primer arma, sino que cuando la ejecuta la lleva al grado más atroz. Porque peor que arrebatarle la vida a una persona es hacerlo de una manera tan cruel que hace tortuoso el proceso de darle cristiana sepultura a una persona. Y yo quiero que ustedes se detengan justo en este punto. Porque por más cruel y malvada que pueda ser una acción, créame que siempre puede ser peor. Si ya en sí es malo arrebatarle de manera violenta la vida a una persona, lo es separar la cabeza del resto de su cuerpo. Porque ya en medio de ese proceso necrodramático, la familia del fenecido tiene que pasar por el trauma de que no, que agarren la cabeza y miren a ver si la pueden coser, pero que si la cosieron, tápenla. O sea, no hay escapatoria en ese dolor. No hay, digamos, ese proceso de catarsis. Se le niega a los dolientes. Y eso solo lo puede hacer una cultura inhumana. Parece ser que Pavel Núñez no ha analizado nada de lo que yo acabo de plantear. Y eso es lo que él nos está pidiendo. Y si no lo hacemos, somos racistas, según él. Si has llegado hasta aquí, es porque te agrada mucho lo que hacemos. Así que te voy a pedir que si no te has suscrito, lo hagas. Actives la campanita de notificaciones y nos ayudes a llegar a los 300,000 suscriptores, que es nuestra próxima meta acá en Impolíticamente Correcto. También te recuerdo que estamos en TerraDAD 3.0, nuestra plataforma internacional. También estamos en Dónde Se Cae El Show, nuestra plataforma de ocio y entretenimiento. Y también está el otro canal de Anovis Santos. Estamos en radio también de 5 a 6 de la tarde por Escape 88.9. Con Mientras Tanto Radio, junto a Angeli Moreno y Mario Herrera. Todo este crecimiento es gracias a ti. Gracias a gente que desde el día uno se ha mantenido dándonos de aquello que es más valioso para ti. Tu tiempo a través de tu atención. Gracias a todos ustedes Impolíticamente Correcto. Esto sigue creciendo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida. La energía que te brinda ser solar. Una sola impresión, una gran solución para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama o escribe a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado. Parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles. Es a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste, en la zona exclusiva bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros, es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Es el lugar ideal para que una persona, digamos, que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-3061 te ponemos en contacto con María Hernández para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz.